ahora sí que estamos todos muy bien y Belén ha quedado precioso has visto los aperitivos qué ricos sí toma coge uno anda está muy bueno oye qué tal el trabajo bien bien así adiós contento con ello me alegra alzalá quiere decir no 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 yo no que el atleti ese equipo es el mejor del mundo el mejor del mundo yo creo que sí yo creo que está flipando ahí mira la felicitación de juan ay qué más chula sí 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 va corazón gracias que te digo que la mejor plantilla es la del barça salud 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 bueno quería deciros que no se me ocurre un mejor lugar ni con quién mejor que pasar esta navidad que con vosotros venga a cenar en san juan de dios nuestros centros son tu casa te deseamos que pases una muy feliz navidad con los tuyos y si no es así aquí tienes tu familia feliz navidad y y y y y y y y